Este jueves la Alianza Cívica convocó a un paro nacional en protesta por el asesinato del reo de conciencia Edi Montes en la cárcel y para exigirle al régimen que cumpla ya con la liberación plena de todos los presos políticos. Y a pesar del despliegue policial, bajo el estado de sitio que se ha impuesto en el país, a pesar de las amenazas de Conmema contra los comerciantes de los mercados y de las presiones de la DGI, de la Superintendencia de Banco y del MIFIC en contra de los empresarios, el paro nacional vació las calles de todo el país, las mismas calles que volverán a ser inundadas de banderas azul y blanco en el momento en que el pueblo recupere el derecho a la libertad de movilización y la libertad de expresión que han sido conculcadas por el régimen. El paro nacional confirmó que la dictadura de Ortega ya no tiene ningún aliado en el país, más allá del ejército y los empleados públicos. Ha perdido el respaldo de los productores, de los comerciantes y de los empresarios, pequeños, medianos y grandes, que están demandando una salida política inmediata a la crisis nacional para que se resuelva la crisis económica. Pero además, este paro ha demostrado que la última palabra para abrir el camino hacia las reformas que permitan convocar a elecciones anticipadas no radica en las sanciones internacionales ni en las élites económicas nacionales, sino únicamente en la presión del pueblo, en los ciudadanos que tienen el poder de llenar y vaciar las calles, y mañana decidir con su voto el destino del país en una elección democrática para enterrar una dictadura de forma pacífica. Y durante este paro nacional, también quedó claro que su éxito rotundo ha dependido de esos mismos ciudadanos que en su condición de consumidores vaciaron las sucursales de los bancos y los establecimientos comerciales que habían abierto sus puertas sometidos bajo la presión del régimen. Esta semana la dictadura ha sufrido tres derrotas políticas contundentes. En primer lugar, el fracaso rotundo que representa para Ortega y su secta de partidarios fanatizados, la moral inquebrantable de los 100 presos políticos que fueron excarcelados el lunes. A pesar de las torturas, del aislamiento, de las mentiras y de las presiones en contra de sus familiares, no pudieron comprar, ni cooptar, ni quebrar la moral de un solo preso político. Y más bien, ellos han redoblado su voluntad de lucha. Pero los presos excarcelados aún no están libres, se encuentran detenidos casa por cárcel. Y debemos seguir exigiendo la liberación de todos y la recuperación de sus derechos políticos para que vuelvan a llenar las calles de forma pacífica. En segundo lugar, la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, con el apoyo de 20 países del continente y solo tres votos en contra, entre ellos el de Ortega. Confirma, igual que ocurrió con Somoza en 1979, el aislamiento continental de la dictadura y el fracaso de las mentiras oficiales. Una resolución que demanda la liberación de los presos, el retorno a Nicaragua de la CIDH, el restablecimiento de las libertades públicas y reformas electorales negociadas con la Alianza Cívica para ir a elecciones libres y transparentes. Y esto constituye la antesala para la Asamblea de Cancilleres de la OEA el 26 de junio, que decidirá sobre la aplicación definitiva de la Carta Democrática Interamericana. Y por último, el mensaje alto y claro del paro nacional, que se escuchó en toda Nicaragua, pero que ya no está destinado a los gobernantes ausentes, sino a sus ministros y magistrados, a los empresarios sandinistas, al Consejo Militar del Ejército de Nicaragua y a los alcaldes y diputados del FSLN. El mensaje es para la cúpula del gobierno, que enfrenta el dilema de hundirse con la familia gobernante o facilitar la única salida posible, que empieza con la liberación plena de todos los presos políticos sin casa por cárcel y sin amnistía, y termina con la reforma política para convocar a elecciones anticipadas sin Ortega y sin Murillo. De manera que la liberación de los presos debe ser una conquista de la protesta nacional, con el apoyo de la solidaridad internacional, y este paro nacional ya forma parte del principio del fin que comienza con su liberación antes del 18 de junio.